Tampoco se entiende bien que el Gobierno no haya querido aceptar la reunión de la Comisión Bilateral que ha pedido la Consejería de Fomento y Vivienda. Y la respuesta que hemos tenido del Gobierno ha sido, primero, vamos a recurrir y después vamos a dialogar. En ese sentido, lo que pretende, desde luego, es poner freno a una norma que, desde luego, está dando respuesta a un problema que es real y que sufren muchas familias de Andalucía y que, desde luego, debería ser una norma exportable al conjunto del territorio español.